Nadie ha asumido el fracaso del proyecto. Los consumidores de gas, mientras tanto, son los que están pagando el desastre del aumento de precio de la factura. Otros sí que han salido favorecidos, como el amigo Florentino, que en tiempo récord cobró del Gobierno una indemnización de 1.340 millones de euros por construir una almacén de gas que solo llegó en fase de pruebas. Mire, si hubiese funcionado el castor, se estarían pagando al año 214 millones de euros. Después de la operación financiera que tuvo que, con muchísimo esfuerzo, realizar el Gobierno, negociar con las partes y rebajar sustancialmente la rentabilidad del proyecto, en lugar de 214 millones al año, pagamos 95. Creo que tan mal no lo hicimos como Gobierno, tratando de reparar los errores de los gobiernos anteriores.